Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y nuevamente Injustice Señoras y señores, hoy traemos nuevamente Injustice y ustedes saben que cada vez que traigo este juego es porque sale algo nuevo Anteriormente habíamos jugado con el personaje nuevo incluido que era Sub-Zero En mi canal principal habíamos jugado con Red Hood y en esta ocasión vamos a estar jugando con la señorita, la nueva señorita Starfire Efectivamente chicos hace unos pocos días, no sé si ayer, antes de ayer o en estos días nomás salió Starfire como personaje jugable Y hoy lo vamos a estar probando en este canal Bueno chicos, yo lo descargué a noche a Starfire y dije bueno, antes de agarrar los personajes y para no andar en pleno combate Andar apretando el Star para ver los comandos, cuáles son los poderes y eso, lo practico, pero anoche se me pasó la mano Se me pasó la mano y le subí a Starfire hasta nivel 13, uh, uh, está bueno, está bueno el personaje, me gustó muchísimo Tiene combos muy fáciles de recordar, así que bueno, hoy como hicimos con Sub-Zero vamos a ir al multiverso Y acá vamos a jugar el modo historia entre comillas, ¿no? En donde nos muestra el final del personaje Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día, ponemos acá simulador de batalla Y vamos a jugar este que es de 5, uh, de 5 luchadores porque los otros si no se nos van a mucho Así que vamos a darle ahí a 5, uh, 5 luchadores y ojo que no he visto el final de Starfire Lo dejé exclusivamente para que lo podamos ver juntos, uh, en este video Así que vamos a ir, uh, como pueden ver Starfire se transforma porque yo ya la he modificado Obviamente al subir de nivel voy poniéndole cositas nuevas Pero lo vamos a poner en el conjunto 1 para que ustedes la vean tal cual es Tal cual viene así predeterminado Así que le vamos a dar ahí a Starfire Y empezamos, ojo, el primer combatiente es su amigo Titán Cyborg Vamos a ver como nos va contra Cyborg Atentos, a ver Atentos, atentos que le vamos a reventar a nuestro hermano Titán Cyborg Perfecto, a ver A ver señor Buya Toma, 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 toma Perfecto, ojo, ojo que los Que los combos ya los tengo aprendidos Ya los ataques ya lo sé Así que chicos Acá lo único que queda es reventarla al señor Cyborg A ver Toma señor Cyborg A ver Les voy a ir mostrando los ataques Starfire tiene muchos poderes así como este Que el que acabo de tirar Que son poderes de luz Toma Con los destellos esos verdes A ver, a ver, a ver Que el señor Salvo me está reventando Tome para arriba Y ahí vamos Perfecto Después tenemos este ataque que es así Después, bueno El que vieron en el combo que es este A ver, esperen Ahí, ese de ahí Toma, ojo, ojo que me reventa por atrás Toma, toma Algunos combos son así A ver, a ver, a ver, a ver Otro Esperen, esperen, esperen Esperen que Cyborg se está emocionando Se está emocionando Cyborg A ver Toma Y para allá Perfecto, listo Y con el círculo que es el ataque Predeterminado de todos los personajes Starfire tira un rayo Si lo apretamos una vez Lo tira despacito Y si lo mantenemos apretado Saca un rayo más largo Lo mantiene por más tiempo Y después yo desbloqué también Una habilidad nueva Que es Cargar el rayito ese Que acabo de tirar con círculo Porque obviamente Al apretarlo se descarga Y después Lo puedo ir cargando Esperen, que pasa Ah, no Porque no elegí el otro traje Claro, todavía no lo tengo No lo tengo porque Tengo que elegir el otro traje Así que bueno Cyborg Fuiste un buen combatiente Pero toma, toma Perfecto Ahí vamos Esperen que ahí lo reviento Y Uh, me hizo el choque Me hizo el choque justo Si, más fuerte de lo que parece Soy espectacularmente fuerte Atentos No voy a apretar ningún botón Porque quiero que me quede Todo cargado Vamos ahí Y Ojo, ojo, ojo Que me pasó para abajo Atentos Toma Uy, shit, shit Bien Cyborg, eh Bien Cyborg A ver, a ver, a ver Señor Física Tome, señor Física Usted va a entender Una cosita de la física Tome Ahí tiene Perfecto Le vamos a reventar ahí Toma, toma Y muere Cyborg Perfecto, listo En esta pelea Me estuve conteniendo un poquito Ahora vamos a sacar Las habilidades de Max y el Pro Y me gusta Me gusta este final Perfecto Está hermoso Esta parte Esto de Injustice Es espectacular El final donde todos Se ponen cámara lenta Ahí está bueno Así que bueno Continuamos con el siguiente oponente A ver, señorita Catwoman Hay más en ti Que meros impulsos básicos Lo veo Lo quiero Lo tomo Lo es lo único que tienes Atentos Atentos, señorita Catwoman Usted va a sufrir Las consecuencias Uy, shit Muy bien, eh Se me están revelando Todos acá, chicos Toma, toma Y Pumba Perfecto Listo, listo La tengo atada La tengo atada Ahora vas a sufrir Toma, toma Toma Ahí vamos Perfecto Toma por acá Muy bien Te tiro un autito Ahí está, perfecto Pensé que te quería subir Al autito Toma, toma, toma Pumba Pumba Perfecto Muy bien, muy bien Como le estamos reventando a Catwoman Ni la va a venir Toma Perfecto Ahí va un poder para vos ¿Querés otro? Oh, shit A ver Toma Pumba Perfecto No está Batman para salvarte la Para salvarte la vida Ojo que tiene todo el medidor cargado Sabía que me lo iba a hacer Me lo como No, no me lo comí No me lo comí Qué buena, qué buena Qué buena Perfecto A ver, que le damos ahí Pumba 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 Y no me salió No me salió Casi me sale Ese combo Ahora lo voy a hacer A ver si me Si lo puedo hacer todo potenciado A ver, vamos a cargar un poquito Vamos a cargar un poquito Lo que es A ver, pégame Pégame Ahí está, perfecto Listo Ahora, lo hacemos así Por arriba Toma, toma Ahí Potenciado Y Pumba Perfecto Hermoso No me van a decir que no esté hermoso ese wombo combo Porque estuvo espectacular Ojo, ojo, ojo Ojo Toma, para acá Y por el otro lado Muy bien Pumba Pumba, pumba, pumba Ojo, ojo, ojo A ver, a ver, a ver Y Ahora sí Listo Catwoman Fuera Siguiente oponente Porque esto está demasiado fácil Chicos Esto me parece que De todos los personajes que he elegido Que hemos visto anteriormente Ojo Equipamiento nuevo Nada para estar fallando De todos los personajes que probamos Red Hood Sub-Zero Creo que Starfire Es la que mejor se me dio A ver, a ver 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 La manqué ahí Tranquilos Pumba Pumba Y pumba Perfecto, listo Me gusta también mucho la apariencia que le dieron a Starfire Tiene como una apariencia medio como Eh, ¿cómo explicarlo? Como, como morenaza, ¿no? Pero Morenaza combinada con alienígena Es algo extraño Pero me gusta, me gusta, me gusta Toma Pumba Perfecto Mientras, mientras Yo puedo ir hablando Y reventarle a Yebra No, no, no puedo No puedo, no puedo No puedo, en realidad No puedo Atento Pumba 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 Ojo Shit, 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 shit A ver, a ver Toma Oh, espero que no se muere A ver, ahí está Perfecto Vieron que cuando yo quiero terminar las cosas Yo las tengo que hacer inconscientemente Ese es el truco Yo tengo que hablarles a ustedes Y mientras tengo que ir jugando Y de esa manera Me salen las cosas Si no, no me salen Si las quiero hacer Porque digo Las voy a hacer No me salen Toma Ahí está, perfecto Cargamos un poquito A cierto que no tengo Ahora, después de Yebra Voy a cambiarme Me lo comí Me lo comí Me lo comí Me la comí entera Entera Y sé que suena mal Pero me la comí Perfecto Y hablando de comer Me están masticando Hay una planta gigante Shit Me sacó una banda de vida ¿Qué onda? Toma 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 Super wombo combo Hyper combo Ahí está, perfecto Toma Toma Vamos a tirarte el Uh, shit Shit A ver Bueno, 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 bueno Hiedra Bueno, bueno Calmate un poco Calma la zanja Calma la zanja Toma Perfecto Uh, 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 uh Uh, choque No tiene nada igual Mi trigon soportaba mi calor Mi trigon soportaba mi calor Ninguno tenemos nada Así que empatamos Y muere Perfecto Ahí está Muy bien, muy bien Ahora le voy a cambiar la apariencia Y la voy a poner como Como yo la tenía Con el Con la subidita de nivel Que le cambié los La armadura y esas cosas Ahí estamos Ahora sí A ver ¿Te has quemado con el sol? ¿Acaso debería temer? Su recuperación será dolorosa Uh, shit, shit Me gusta también Porque yo estoy Un poco acostumbrada Acostumbrada Ya me cambié de sexo Eh, acostumbrado A la Starfire De los jóvenes titanes O de los titanes en la acción Y que es media Como media tontita ¿No? Pero acá Acá tiene una personalidad Un poco más Un poco más guerrera ¿No? Un poco más Más batalladora Por así decirlo Atentos Atentos que mientras Estamos reventando Con mi nuevo equipamiento Al señor Aquaman Muera Aquaman Perfecto Muy bien Le di este tono ahí Con esa tonalidad roja El pelo ahí Medio encendido En llamas rojas Atentos que me voy a Este era el otro El otro La otra habilidad Que no tenía Obviamente Al haber usado La apariencia predeterminada No tenía esa habilidad Que era para cargar El tubo de ajo A ver Cargamos ahí un poquito Perfecto Pumba 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 por acá A ver a ver Vamos a ver si nos salen Otras cosas A ver Vamos a hacer Uy shit A ver a ver No cuando intentamos Hacer otras cosas Por acá Ahí vamos Perfecto Y a ver Ojo ojo No me lo como Me lo cubro Perfecto Ahí está Pumba Muy bien Con el pelo nomás Toma así Si yo tuviera el pelo largo También haría lo mismo Seguimos Creo que ya estamos en el final Ya viene Brainiac A ver Uy mira Tenemos una cabeza nueva Para Starfire A ver vamos a cambiarla Nada más para ver Si cambia el peinado O cambia algo Ahí efectivamente Ya estamos en el final El jefe final Brainiac No soy un trofeo Brainiac Entrarás a mi colección Inténtalo y arderás Arderás Brainiac Arderás Toma A ver Atentos Atentos porque Brainiac Ya no es joda No es joda Brainiac Ojo Shet 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 Atentos Le damos ahí Le damos ahí Pumba Muy bien Muy bien A ver A ver señor Shit Shit Ahí está Perfecto Le damos Toma Muy bien Ahí está Perfecto Le estamos dando bien Ojo Mucho cuidado Porque Brainiac En cualquier momento Podría tirar uno a esas manos locas Y no me gustan las manos locas No me gustan las manos locas Ojo Ojo Me está reventando Pumba Oh shit Shit A ver Oh shit Miren toda la vida que saca esa cosa Pumba A ver vamos cargando Cuidado Cuidado Uy Me reventó A ver A ver A ver Y Pumba Ahí está Perfecto Vamos 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 Concentración Acá necesito Concentración Vamos Vamos Toma Pumba Ahí está Perfecto Vamos Ahí 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 Lo tenemos Vamos Vamos Cometelo Para allá Perfecto Perfecto Vamos 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 Que lo tenemos Vamos Que lo tenemos Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Atentos Tiene miedo Shit Me reventó Mucho miedo no tiene parece Vamos Como que no soy digno Soy Max el Pro Yo soy el más digno De coleccionar de todos Pero no me vas a poder Oh shit 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 Ahí Ahí está Perfecto Toma A ver A ver A ver No me salió ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Ahí está No, no No me salió No me salió Pero ya lo tenemos Ya lo tenemos Lo agarramos Para arriba Para abajo Oh shit Qué fácil Qué fácil Qué fácil Realmente fue fácil Si esto sigue así En los próximos gameplays Con los próximos personajes Voy a tener que ir subiendo la dificultad Porque esto no puede ser chicos Esto es demasiado fácil Atentos Veamos el final De Starfire Vamos a ver Qué Qué cosa es intrigante Seguro algo tiene que ver con los jóvenes titanes Seguro Pero vamos a ver qué Qué pasa A ver Esperemos que caiga ahí la nave de Brainiac Una vez más Ya por tercera vez Y vamos a ver Hace tiempo Esta victoria se hubiera celebrado en la Torre de los Titanes La música La risa La mostaza con la pizza hasta abajo Pero actualmente No tengo compañeros de fiesta Raven se volvió sirviente de Trigon Cyborg Se unió al régimen Chico bestia lleva perdido tanto tiempo Que asumo que está muerto Oh shit Y Dick Dick Grayson Era mi alma gemela destinada a la tragedia Jamás se la ha reemplazado Y murió Y ahora Solo quedo Yo La última de los Titanes Dick no aprobaría el Yorikeo Solo superé la pérdida de Tamaran Al venir a la Tierra Y forjar nuevos lazos de amistad con los Titanes Es imperativo Repetir la historia Forjar nuevos lazos de amistad Ah mira Tal vez no sean mis Titanes Pero el único modo que conozco para honrar a mis amigos perdidos Es asegurarme de que Siempre habrá Titanes juntos Después de todo Vencí a Brainiac Eso fue una victoria Y las victorias necesitan Fiestas con mostaza Efectivamente Fiestas con mostaza Chicos lo hemos completado Muy bien Forjó Una nueva Los nuevos Titanes En los cómics También están los jóvenes Titanes Y los nuevos Titanes Que después empieza a llenar De todos los personajes nuevos Pero bueno Ahí lo pudimos ver Supergirl Escarabajo Azul Y Firestorm Que estaban uniendo La nueva Los nuevos Titanes Atentos porque estaba mencionando A Chico Bestia Chico Bestia Tengo la esperanza De que por ahí salgan un próximo DLC Pero no lo sé chicos Después Dick Grayson Que era Nightwing Que murió Como conocemos Los que conocen la historia De Injustice Saben que Que murió Bueno Ya desde Injustice 1 Que supuestamente lo había matado Demian Pero bueno Hay un embrollo medio loco Pero bueno chicos Lo hemos completado Hemos terminado El modo historia Entre comillas nuevamente De Starfire La Tamarañana Así que bueno Ahí nos están dando las recompensas A ver Vamos a ver Que cosas nuevas A ver 600.000 nomás ¿Cómo? ¿Cómo? Si les partí la cara a todos ¿Por qué 600.000 nomás? Recompensas Dos cajas madres de plata Y una ficha de regeneración Así que bueno chicos Ah mira Me dieron un sombreado nuevo Para Starfire Muy bien eh A ver Vamos a verlo Vamos a echarle un vistazo Antes de irnos A ver Este es el que tengo puesto Este es el otro Y este bueno Es parecido al primero ¿No? Al que viene por defecto ¿Qué cambia? Cambia un poquito Creo que es un tono más Como un tono más azulado O violeta Es un azul violeta No lo sé chicos Ya se me está nublando la vista Encima con el ojo Que todavía lo tengo hinchado Ya no veo muy bien Así que espero que les haya gustado Un montón este video Si les gustó Manito arriba Compártanlo con sus amigos Atentos Si comparten Las personas que vayan a compartir Este video En mis redes sociales Tanto en Twitter Como en Facebook A partir del próximo video Empezaré a mandar mensaje Saludos Así que vayan a mis redes sociales A compartir Y si no estás suscrito Por favor amigo mío Suscríbete Nos vemos en la próxima Déjenme en los comentarios Si quieren más personajes de Injustice O si quieren más Injustice El juego Me lo dejan acá en los comentarios O denle mucho manito arriba Así que Nos vemos en la próxima Un saludo para ustedes Chau